Necesitamos opinión y testimonio en este tema porque ha sido una disyuntiva que ha acompañado al ser humano desde el principio de su existencia. Mamacita papacito, imagínate que llevas muchos años en una relación, has entregado demasiado, has invertido demasiado y luego a tu pareja un día se le ocurre tener un desliz. Un desliz con alguien, un impulso carnal que lo llevó a comerse lo que no debía. Y el día de hoy estás con esa duda de ¿debería? ¿podría acaso perdonarlo? De eso vamos a hablar el día de hoy en Date Cuenta. ¿Perdonarías una infidelidad? Soy Jorge Lozano H y estoy con Juntas de Consejo, Rocio Gómez-Turner y con Sandy Fallad. Empezamos. Tema sensible, tema fuerte. Mamacita, yo sé que tú tienes testimonio, yo sé que tú lo has vivido y yo sé que quieres contar, hashtag, tu verdad. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Queridas, qué gusto saludarlas un día más. Ay, qué gusto verlas. Ay, qué placer. Vemos que alguien viene bastante bronceada. Sí, que para, me dan de millonaria. Porque la cara blanca de que no me compré una base nueva. Ay, no, no, te lo juro que te des. Deja tú, es bronceado humillante. Así de esos que te cachetea con su bronceado. Sí, sí, sí. Y aparte, este llegó bronceado la vez pasada. Falto yo, falto yo. Hermana, ¿te hace falta una idita a la playa? Mándenme a la playa. Te hace falta una invitación. Invítenme a la playa, macho. Imagínate que alguien así, un seguidor, un seguidor de la nada, te mandara así por inbox. Es más, hombres, seguidores que nos están viendo el día de hoy. Sobre todo, los guapos, millonarios, herederos, italianos que nos están viendo en Date Cuenta. Mándale a alguien un boleto de avión. Así nada más. ¿Irías o no irías? Si te mandaron un boleto de avión. Así. Hace como dos días, un seguidor me invitó a Tulum. ¡Ah! ¡Sumale! ¡Muy bien! Pero, güey, o sea, no. No he tenido el gusto, güey. O sea, no creo que iría, la neta. O sea, gracias. Pero si ves, ok, ves la foto. Ves la foto y se ve guapo en la foto. Tiene un seguidor. Ya sabes que uno puede ver cuando un perfil es falso. O sea, te das cuenta rápidamente. Se ve un vato decente. Se ve legítimo el asunto y te dice, este es un boleto, esta es tu propia habitación. Yo voy a otra habitación, pero me gustaría conocerte en una playa en el Caribe mexicano. Me costaría mucho confiar, te voy a decir por qué. Y esta es una lección de vida que yo les quiero compartir a ustedes. Nada en esta vida es gratis. Eso, eso, exacto. Nada en esta vida es gratis. Y la verdad es que... Dirías, ¿dónde está el precio? Sí, o sea, y no dudo que existan personas que sí puedan hacer una invitación así, de verdad, en buen plan y así. Pero no me voy a aventar el... La duda. Exacto. Sí, no me voy a aventar ese tiro. Hay que tomar riesgos calculados. Exacto, me encanta. Hay una frase que dice, there's no such thing as a free lunch. No existe tal cosa como lunche gratis, ¿eh? Siempre trae un preciecito ahí colgando y cuando no sabes cuánto cuesta, el precio eres tú. Ahora, algún hotel, alguna marca. Ah, alguna colaboración. Perdón, me dejo querer. Entonces, la gente se prepara con mucho tiempo y es un lugar donde hay cabañas, hay cabañas campestras. Entonces, la gente renta esas cabañas con mucha anticipación. Después, nosotros teníamos nuestra cabañas, ¿verdad? Un día antes de irnos, nos damos cuenta de que canceló la cabaña. O sea, no tenemos dónde quedarnos. Mi esposa ya está inscrita, está preparada para correr. Un día después de mi presentación en mi ciudad, imagínate un teatro lleno de dos mil quinientas personas. Llego en la noche y no tenemos dónde quedarnos mañana. ¿Cómo? El contraste. ¿Cómo? Fui de la gloria al suelo. No, no, no. Y se pone peor, se pone peor. Oye, pues me ves ahí en esta plataforma en Airbnb, porque todas las cabañas que están ahí están por Airbnb. Y encuentro una que se ve decente, decente. Digo, está bien, cara. Estaba cara, ¿eh? Pero dije, está bien, mi esposa lo vale. Total, ella necesita descansar. Ella necesita descansar. Oye, ahí vas. Ahí va tu idiota. Pobre iluso. La separo, pago. Y vamos en carretera, porque está cerca de nuestra ciudad. Supuestamente está a una hora y media. Y el tráfico nos dice que está a cuatro horas. Bueno, voy por el Google Maps. Me meto por una calle así de tierra. Se nos poncho una llanta en un pueblo olvidado por Dios. O sea, un pueblo así que eso es que Dios lo hizo y dijo. Su metero. Sí, ahí quedó. Ahí quedó. Ahí como quedó, quedó. Y ahí me tienes a mí cambiando la llanta así, levantando la camioneta. El calor, 40 grados. Nótese que 12 horas antes estaba frente a un teatro lleno en mi ciudad, entre las palmas. Y ahora estaba sudando así a 40 grados centígrados. Logré cambiar la llanta. Y empezamos a llegar hacia la ubicación de esta cabaña que había rentado, ¿no? Entonces se empezó a poner tenebroso el camino. Entramos a un bosque cerrado donde íbamos así. Y dije, esto está raro, ¿eh? Esto está muy raro. 40 minutos de escalar la montaña. No, no, no. Aparte, oigan, quiero dejar en claro paréntesis. Ay, Dios. Vivimos en un país donde la verdad hay mucha inseguridad. Mucha inseguridad, sí. Vivimos con ningún tipo de seguridad, ni siquiera emocional. No, no, no. Y de noche. Y llegamos a una cabaña. De verdad, era una cabaña de terror. Les estoy hablando de una cabaña donde ha habido... Seguramente... Ha habido todo tipo de... No, no. Llegué y desde que la vi de fuera dije... Esa casa no... Esto ya valió madre. Esta casa sabe cosas. Esta casa sabe cosas. Y le dije a mi esposa, quédate aquí. Y cualquier cosa huye. Lo voy a bajar y voy a checar. Entro y escucho un pillido desde afuera de la casa. Así fuerte. Y permanente. A mí me habían dicho que la casa tenía internet. Tenía internet satelital, ¿no? Total. Dije, bueno, mínimo tenemos... Llego y escucho un pillido así terrible. Abro la puerta. De esas que tenía puerta de código. Le pico el código, pero ni era necesario el código porque la puerta no cerraba. O sea, le... Se abre y se abre. Entro al lugar y escucho el pillido así. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Veo el sillón que aparecía en las fotos. Sí estaba. Pero se veía que habían dormido 100 vagabundos. Este... Y lo habían dejado... No, 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 no. Una cosa espantosa. Yo entré así, ¿qué es esto? Mi perro... Hasta mi perro entré dormiendo. Una casa de seguridad. A las camas estaban puestas sobre unas tarimas de madera. Así eran solo los colchones. Y veo una tarántula así bajar. No, hombre, Bato. Dije, ¿qué es esto? Ya, me fui. No, 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 no. Casi me desmayo. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a dormir en el carro. La araña duerme en la casa, nosotros en el carro. Nosotros en el carro. Dormimos en la camioneta así, frío. No, no, no. Fue una experiencia terrible. Miren, hasta mi perro durmió incómodo. Mi perro está acostumbrado a dormir en cama. Él duerme en su cama y él tiene su aire acondicionado. No, fue una experiencia terrible. Y todo eso, mientras Sandy estaba en la playa echando. Ah, hija, todo. Y agarrando ese bronceado. Una tarántula tamaño creado. Y yo en McAllen, valiendo queso, pidiendo. O sea, de verdad, yo siento que con esos calores, oigan, vamos a llegar al infierno a pedir. Porque yo soy de donde voy. Yo sé a donde voy. Hermana, no. Yo te voy a salvar de ahí, hermana. Pero está para ir al infierno y pedirle al diablo una sudadera, güey. O sea, de verdad, estos calores no son de Dios. No, sí está terrible. Parte de respeto, güey. Sí, está terrible. Y mira, sácame mi cara ahí. Esta cara la vamos a sacar cuando... Dile, gobiérnate. Esa me la dieron en mi show. Está loco he hecho ahora. A ver, mamacita. Gobiérnate, mamacita. Mamacita, papacito. Mamacita, papacito. ¿Qué? Oye, vamos a hablar de un tema. Un hombre al mes. Qué bueno es. Qué bueno es. Es la perra. Aquí vamos a ver. Vamos a ver un momento ahí. Va a distraer demasiado. Nos va a estar acompañando. Pero no pasa nada. Me la dieron aquí. Me la dieron aquí en Monterrey. En mi show en Monterrey. Llegué y estaba un grupo de siete personas con caras mías. Sí. Ay, ya. Eran los de mi grupo de la iglesia. Ay, ya. Cositas. Increíblemente. Mis amigos que conocí en la iglesia. Sí, una cosa tremenda. Oigan, a mí me contó mi psicólogo. Digo, eso es a lo que les quiero platicar aquí, ¿verdad? Vamos a la chorcha. Sácalo, sácalo. Güey, me contó mi psicólogo que varios de sus pacientes llegan con videos de las juntas de consejo a terapia, güey. Y con de que... Sí, güey. O sea, y él no... O sea, sus pacientes no saben que él es mi psicólogo. Ok. Entonces, él no puede decir nada. Claro. Entonces, él no más se ríe. Y es de que... Ah, sí. Qué bueno. Y yo, y mi madre. Y cuáles son los videos seguramente donde partes de tu cerebro hablan, ¿no? Sí, o sea, los de... Pero de todo. También los clips de Date Cuenta. Ah, ok. Y súper. O sea, como que el contenido que hemos estado subiendo ha llegado a varias terapias y ha ayudado a personas. Entonces, debemos estar felices por eso. Namacita, papacitos. Y un tema que hemos tocado aquí en Date Cuenta te ha servido. Tú nada más ponos aquí abajo. Hashtag. Tengo testimonio. Tengo testimonio. Si lo has vivido, lo has experimentado y de alguna manera te hemos dado ese... Yo le llamo primeros auxilios emocionales. Porque no es terapia. Obviamente, promovemos la terapia, pero... Exacto. Sí. Pero la verdad, hacer contenido de valor se siente bien padre, güey. Así es. Así es. Bueno, hablando de contenido de valor. Ah, justo. Justo hablando de las cosas que pasan en la vida. Y así como uno pasa muchas cosas con su pareja, como yo les platicaba, estar allá en la montaña perdidos. Yo sí me pongo a pensar y digo, imagínate vivir todo eso con tu pareja. Vivir muchos altas, muchas bajas. Luchar juntos contra los retos de la vida. Y luego que un día tu pareja, pues se le atraviese un dulcito. Se le atraviese así una tentación. Un desliz. Y caiga en el desliz. Y tú, y para empezar lo niega. O sea, tú no te das cuenta, pero quizá eso pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces, o quizá pasó una vez, nunca te entraste y de repente un día ya sabes que todo cae por su propio peso. Yo no sé por qué, pero esas cosas siempre salen. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, yo no sé cómo. Siempre salen. ¿Será karma o por qué sale eso? O sea, ¿serán coincidencias? ¿Será el mundo en el que vivimos ahora que no se pueden los secretos quedar ocultos? No, para empezar, o sea, yo creo que el tema que acabamos de platicar hoy es de que si la perdonaríamos o no, ¿no? O sea, entonces, no sé. A ver, ¿tú, a ti te han puesto el cuerno? Sí, güey, sí me lo han puesto, pero... Ah, creo que ya nos hayas platicado. Sí, pero es que no, o sea, justo platicando de deslices, creo que este vato no fue un desliz para nada, él tenía todo esto planeado. ¡Uy! Eso es... Eso es un tema que... Eso es, sí, claro. Sí, claro. Son dos categorías enormes y muy diferentes. Claro. Yo siento que, de jodido, la mayoría de mis exnovios, según yo, no me pusieron el cuerno, según yo. Es que, ajá, aparte. Hasta dónde, hasta dónde. Yo sé, de jodido tuvieron la decencia de que no me enteraron. El perdió, miénteme bien, dices. De jodido, si vas a hacer las cosas mal, de jodidas las bien, por favor. Este, pero yo creo que, que mis exes no me han puesto, no me pusieron los cuernos, pero mi última relación. Sí. Ya que vi su cara. Dijiste. O sea, que vi su cara de verdad. Sí. Después dije, ese vato, lo siento que fue súper cap. O sea, yo creo que ahí hubo algo. Sí. Pero siento que depende de la circunstancia, ¿no? Sí, güey. Yo también. Y bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo siento que hay dos tipos de infidelidades, para mí. La primera infidelidad es la que yo llamo infidelidad por impulso. Esa es infidelidad donde el hombre o la mujer están en una noche de fiesta, saliste, tomaste, tu novio o tu novia no fue ese día contigo. Y es más, eso es lo peor de todo, porque tu novio o tu novia está quizá en Santa Paz, en su casa. Tú estabas dormida, a gusto, en tu pijama de Bob Esponja y Patricio Estrella. Sí, a gusto. Y este hijo de la ching. Este cabrón estaba ahí en la tentación y cayó. Y eso fue, son de las que las, yo he platicado con muchos hombres que me dicen, Jorge, te arrepientes terriblemente. O sea, los hombres se arrepienten terriblemente justo el momento después de la infidelidad. No, justo, si es un desliz. Si es un desliz. Si es un desliz. Si es un desliz. Si es un desliz, si es un desliz, si es un desliz, si es un desliz, si es un desliz. Claro. De que, güey. Si es un desliz, si es un desliz, muchos hombres, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo le hago? Este, ¿no? Y al día siguiente los vas a encontrar lo más cariñosos que los has visto en tu vida. Te van a llegar y, mi amor, ¿quieres ir a desayunar a algún lado? ¿Cuándo me has llevado a desayunar? O que veía con café y chocolate así de la nada. ¿Qué hiciste tú? A ver, a ver, a ver. Viene de la fechoría. Viene de hacer la hashtag la fechoría. A ver, vamos a poner contexto. O sea, ponle tú. Si yo, si fuera un novio donde llevamos años y estábamos pasando por, pon tú. O un matrimonio, vamos a decir, no sé si hay algo más... Sí, más fuerte. Más fuerte y aparte muy común. Este, estás ya casada y tienes años, ponle tú unos 10 años de casada o menos. Ajá. Y están en una mala racha. No ha habido comunicación. Han tenido varios roces. No ha habido intimidad. Este, la relación está pasando por un mal momento y uno de los dos comete un error. Mmm. Sí. Creo que ahí es diferente a que alguien simplemente se sienta con toda la libertad de seguir teniendo sus dulcitos por un lado. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Yo creo que, o sea, sí entiendo que mucha gente tiene esa justificación. O sea, mucha gente se justifica de que es que estábamos mal. Estábamos mal. Y eso le dicen a la otra, le dicen al amante, ya dormimos en camas diferentes. Es más, ponme aquí hashtag, que es la excusa que te dio un cucaracho de por qué no deja a su pareja. Sí, sí. Es que ya dormimos en cuartos separados. Es que no me trata bien y todo. Y yo lo voy a decir, las relaciones pasan por baches. Sí. Pasan por baches. Y ahí es donde se prueba. Es más, si tomamos el ejemplo de que vivimos hace unos meses del submarino este que se quedó en el fondo, pues ese submarino supuestamente había pasado por todas las pruebas, no estaba certificado y el submarino explotó. Sí me explico. Entonces, así yo siento que hay relaciones que pasan por estrés, que pasan por pruebas, que el submarino de tu relación tiene que estar diseñado para llegar a las profundidades más duras de un matrimonio y no explotar. Pero yo siento que una infidelidad es precisamente eso. Yo, sí, bueno, quiero escuchar tu opinión. Pues yo, o sea, yo sí estoy de acuerdo un poco contigo, creo, porque sí depende muchísimo de la etapa de la relación. O sea, no es lo mismo que te sea infiel un güey con el que llevas cinco meses, que te sea infiel tu pareja de 20 años con hijos. Exacto, exacto. Y bueno, no sé si es lo mismo o no en temas de infidelidad, pero sí para perdonar. O sea, en la primera, en el primer escenario, yo no lo perdono, pero en el corazón. Y en el segundo le pienso, ¿saben? O sea, sí, igual yo en mi perspectiva, la verdad, yo a lo personal, eso nada más voy a hablar por mí, porque no puedo juzgar a alguien que perdona una infidelidad, porque puede haber mil de qué factores. Claro. Pero yo en lo personal, a mí me costaría mucho perdonar específicamente porque creo que la, o sea, podría decirle, bueno, va, te perdono, no pasa nada, pero cada vez que salga de viaje, cada vez que salga con amigos, la confianza se rompió y yo voy a, o sea, no me va a gustar estar en una situación donde no puedo reclamar nada porque no lo quiero seguir sacando, pero no me siento tranquila, entonces todo el tiempo me estoy imaginando lo que pasó, me los imagino juntos y siento que no podría ser una buena pareja después de algo así. Yo, o sea, me costaría soltar. Pero puedo llegar a entender, yo antes era muy soberbia de que jamás perdonaría un cuerno, pero entre más vas creciendo. La hashtag, la truenadeados. La hashtag, la truenadeados. Este, pero no, o sea, sí, la neta, te pones a pensar y dices tú, güey, el humano es bien complejo. Sí, definitivo. El humano es bien complejo, entonces mejor mira. Fíjate, eso, eso es, eso es algo bien valioso y yo también sé que hay muchas y muchos que nos están viendo el día de hoy que han perdonado una infidelidad y hasta a veces dicen, ¿por qué lo estoy perdonando? ¿Por qué la estoy perdonando? Hace unos años, yo, a mí me tocó ver un caso cercano, un caso de una, de una persona que la novia, se iban a casar, imagínate, estaban comprometidos y la novia se fue de despedida de soltera a una playa, a una playa como la que se fue Sandy, este, de vacaciones, ¿no? Una playa donde había fiesta, alcohol y descontrol. Y en esa despedida de soltera hay un video donde está ella con sus amigas, de fiesta y llega un hombre, llega un chavo con una gorrita así para atrás, muy mono, muy, y agarra a la novia y están bailando y le da un beso así, le da un beso y quedó grabado eso en video, ¿no? Pues no fue la que se hizo viral. Se hizo viral. Nadie, nadie pensaba, nadie imaginó que ese video se iba a filtrar, de hecho dicen que las amigas. ¿Tú conocías a la... No, yo no lo conocía, yo no lo conocía, yo no lo conocía, este, pero nadie se imaginó que se iba a filtrar ese video. No, así estuvo. Y ese video se filtró y lo más loco de todo es que pues obviamente ese matrimonio ni había empezado y ya estaba en problemas, pero se perdonaron. Y se perdonaron y se casaron. Y ahorita probablemente están bien felices y bien contentos juntos. Eso es lo que te digo, o sea, tienes que, la verdad yo no creo que soy, o sea, tienes que tener una fuerza emocional muy grande para perdonar a vos. Claro. Sí, güey. Yo no creo que sea de que si está bien o está mal, perdonar. Yo creo que es decir, si eres capaz o no. Sí, exacto. Sí, bueno. Yo creo que también es proporcional al tamaño de la humillación. Vamos a definir tipos de infidelidades. Sí, hagámoslo, hagámoslo. O sea, porque ¿te acuerdas lo que te conté de las micro? Ajá. El primer tipo ya lo tenemos, que es la infidelidad por impulso. Sí. Es la infidelidad esa que te comes algo porque está ahí y tienes hambre. Pero estamos hablando de sexo. Físicamente, exactamente. Estamos hablando de sexe. Sexe. Pero güey, a ver, esto también hay que hacer categorías de eso. Ah, ¿sí? Porque hay gente que es súper, súper, o sea, sexo. Hay sexo. Beso y emocional. Y el cuerno emocional, ese sí es el peor de tal. ¡Uy, uy, gente! ¡Es el peor de tal! Tenga un testimonio, por favor. ¿Es cierto que el engaño emocional es el peor de todos? Tú que lo estás viendo el día de hoy, que quizás has sentido ese porque mucho... Ese es el peor, lo perdono. O sea, si un hombre se enamora de su compañera de trabajo, nunca le pone un dedo encima, pero tiene un crush con ella. Pero güey, ese es el peor porque se puede esconder de amistad, aparte. De que son mis mejores amigas, que me escucha. Ya saben cuando, o sea, dices de que, güey, mi pareja no es tu psicólogo. Cuéntale tus problemas a otra persona, ¿sabes? Esos, güey, esos son cuernos, güey. No, no, no. Bueno, entonces estamos en... Ok, en el sexo, la besanga. La besanga. Y el emocional. ¿Qué más? Dijimos el impulso. El impulso es el físico. O sea, el físico se divide en dos. Puede ser el sexo o la besanga. Claro. Es el impulso. Pero hay otro tipo de infidelidades. Yo le llamo las infidelidades con alevosía y ventaja. Que Sandy dio una esprinqueleada ahí hace ratito. Es esta infidelidad en donde dos personas que tienen pareja, uno u otro tiene pareja, se conocieron quizá en el gimnasio, se conocieron quizá en el supermercado, se gustaron y se empezaron a cocinar una telaraña que fueron tejiendo poco a poco. Una telaraña en donde... ¿A qué hora sales de trabajar? A las seis. Bueno, mi esposo se va al trabajo a las cinco. Ok, nos vemos afuera. Y se empiezan a armar esta maraña. Y eso a veces dura años. Años. Y nunca nadie se da cuenta. Yo he visto señores que mueren. Y en su lecho de muerte tocan a la puerta así. ¿Quién es usted? Soy la heredera. ¿Qué? ¿De dónde salió? Les cuento algo. Una vez aquí en Monterrey estábamos en... Yo estaba... Eran mis tiempos de legionaria, entonces yo estaba... Eran otros tiempos de Rocío. Eran otros tiempos. De Sor Rocío. De Sor Rocío. Y estaba yo pasando por un momento familiar medio difícil. O sea, uno de mis familiares estaba en un momento muy crítico. Entonces estábamos de que queríamos ir a misa porque pues, tipo, queríamos rezar. Mi hermana y yo. Y le hablo a un amigo que él tocaba en diferentes misas. Sí. Entonces le digo de que, oye, ¿quiero ir a misa? De que me dice, ay, voy a tocar ahorita en una 20. Y yo, ay, bruto. Era un funeral. ¿Qué? Entonces... ¿Te llevó a un funeral? Sí, pues me dijo, siéntate ahí. De que, pues, ahí al lado del muertito. De que, casual ahí, siéntate. Y yo, que, ah, pues, bruto. Entonces estábamos mi hermana y yo. Y yo, la neta, soy muy sencilla a la música, ¿no? Y las canciones de misa siempre me llegaban mucho. Ay, perdón. Este, entonces está... Y a mi hermana igual. Estábamos mi hermana y yo en la misa con las canciones estas. Y estábamos llorando por nuestra situación. O sea, por lo que estábamos pasando nosotros. Pero estaba la familia del difunto ahí, güey. Y veían a dos niñas que nada que ver. Y... ¡Llorando! ¡Llorando! ¡Llorando como locas! Entonces... La pica está, güey. Que yo veía nomás las miradas de las... De los familiares de que... ¿Y estás de dónde salieron? ¿Será la casa chica o qué? Entonces salimos de ahí, mi hermana y yo. Trabajando la risa, pero... Pero sí, sí, sí. Eso que estás diciendo está muy cañón, ¿eh? Hay gente que tiene casa chica. ¿Han escuchado el término casa chica? Yo creo que todos nuestros, o sea... Abuelos. Antepasados. Antepasados. Si tenían de qué, porque aparte no eran redes sociales. ¿Qué te ibas a enterar? Yo te voy a decir una cosa. Yo les voy a decir una cosa. Yo hace poco hicimos un estudio. No sé si ya lo había platicado antes. Pero hicimos un estudio de esos de 24 and Me. De esos estudios de... Ah, yo creo que algo mencionaste. Algo mencioné de genética, de ADN. Sí, sí. Y en la sangre salió que teníamos un familiar en Estados Unidos. Pero así salía el árbol genealógico y sale que... Mi madre, no sé qué. Y de repente ¡pum! Una casita así en blanco. Una foto de una señora así nada más. ¿Quién es ella? O sea, no es ninguna tía que yo conozco. Y resulta que cuando le preguntamos ¿dónde vives? Porque la contactamos. Aparte, es una experiencia súper loca. Cuando los exámenes de ADN se hagan más populares, usted se va a enterar de algunas cosas. Van a salir cosas. Oye, contactamos a la doña. Y la doña, sí, yo vivo en Houston. Creo que vive en Houston. Y empezamos a hacer cuentas y... Mi abuelo viajaba mucho a Houston. No, no, no. O sea, quién sabe qué dejo ahí, ¿verdad? Sí, yo la neta no meto las manos al fuego por nadie. No, 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 ni madres. O sea, pero sí, la neta es que a mí se me hace... Yo no sé por qué es tan complicado si no estás feliz con esa persona, si ya no sientes lo que sentías por esa persona, si ya no hay lo que había en su momento. ¿Por qué en lugar de irte a meter con alguien más, mejor no termina? O tratas de resolver, o terminas tu relación y luego ya vas y te comes lo que te quieras comer. Bueno, como el único hombre presente, les puedo decir que el hombre en sí. Ah, bueno, los productores también aquí están. Pero son dudosos, dudosos. Tienen moral medio desviada, entonces... Sí, 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 sí. Les puedo decir que a veces el cuerpo... Bueno, no es excusa. Y obviamente no es excusa. Pero yo lo que le digo a muchos hombres a los que les aconsejo es que tienen que dominar la bestia que traen adentro, ¿verdad? Porque el animal que sobre todo siento que los hombres traen adentro es un animal que se le olvida todo. Se le olvida todo lo que tiene en su casa, sus hijos, lo que le costó construir esa relación, ese matrimonio. Todo lo echa por la borda por 15 minutos de una satisfacción que en su mente piensa que va a ser hermosa, piensa que va a ser gloriosa. Para los dos minutillos. ¿Qué dura la cosa esa? No, papacito. O sea, yo conozco gente que perdieron al amor de su vida por un error así. Y que me constaba... Y se arrepienten toda su vida. Sí, sí. Y que me constaba que la regué. O sea, se me fue un viejón por menso. Es una bomba. Es una granada. O sea, tú... Una infidelidad es una granada que... Sí, juegas con ella. Juegas con ella y dices, nunca me va a explotar. Y lo haces una vez. Y, ay, no me explotó. Y lo haces otra vez. Y, ay, un día... Se acaba tu familia, tu relación, tu todo. Y terminas solo, triste, en una cloaca, así en la esquina de tu ciudad. A mí me pasó una vez que me sentí... Que supe que tenía que cortar por... Porque sentiste un cosquilleo. Porque sentí... Ajá. O sea, sentí de que... Yo tenía un... Un chavo que me tiraba la onda. Sí. Y después tuve novio. Entonces, o sea, él... Nunca lo peleé, pero él seguía como que muy insistente. Porque me decía que él iba a esperar a que yo cortara. Y bla, 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 ¿no? Y la neta, yo no hablaba con él. Mi ex en ese entonces era cero celoso y cero controlador. Pero como él no respeta... Como él específicamente, ese chavo, no respetaba la relación. Me dijo, gorda, nunca te pediría que bloquearas a nadie. Sí. Pero ya no entendió. O sea, claramente no entendió. Por favor, yo que sí. Tienes toda la razón. Lo bloqueé. Porque ya le había dicho, bájale, párale, y no entendió. Entonces, lo bloqueé. Andaba con la espada desenvainada. Sí. Ese bucaracho. Quería todo. Y cuando yo estoy en... Me acuerdo que andaba con mi ex y ya estábamos... Ya estaba la cosa medio así. Y me acuerdo que me decía que, oye, gorda, ¿y tú qué te gustaría? ¿Un terreno o un depa? Y yo, porque ya queriendo cortar, y yo... Que cortemos. Eso me gustaría. Y yo, ya no sé, no sé. Entonces, yo como que le daba el avión y entonces estoy hablando con una amiga y me preguntó, oye, ¿qué fue de fulano del pretendiente? ¿Qué les digo? Y yo, ay, güey, la neta, no he sabido de él. Y mi amiga se met... Estamos en FaceTime. Se metió a investigar a Facebook. Y me dice, ah, que... O sea, falleció un familiar de él muy cercano. Y me dijo, que acaba de fallecer su familiar. Y yo, y dije, madres. O sea, era algo muy fuerte. Entonces, yo le hablo a mi vato y le digo, oye, gordó, acaba de pasarle esto a este chavo. Le voy a hablar para darle el pésame. Nada más te quería avisar a ti para, pues, que no hacer las cosas escondidas ni tener como apuras. Claro, no pienses que te estoy engañando. Y me dijo, sí, gorda, no te preocupes. Me sorprendría que no lo hicieras. Adelante. Y yo, ah, perfecto. Entonces, le hablo. Y él, lo salí de la mano, me agarré el brazo. Viste, lo siento mucho, vengase para acá. Le marco por teléfono y me marca por FaceTime. Y empezamos a platicar. Y dije, esto no va bien. ¿Por qué me estoy sintiendo más como hablando con alguien más que no es mi vato? O sea, no era específicamente él. Claro. ¿Me entiendes? Era como... Era la situación de que... ¿Por qué me está llamando otras cosas que no estoy encontrando en mi relación? Sí. Y corté. Fíjate, eso, eso es dominar al animal que traes dentro. O sea, no dejar suelto al animal, sino checar que las condiciones sean las correctas y luego dejar suelto lo que quieras, ¿verdad? Pero ese es el gran error. Y yo creo que ahí es donde entra la disyuntiva de ¿perdonarías o no perdonarías? A ver. Ah, perdón, no. Dale. No, no, no. No, yo quería hacerles una pregunta y estaba seria pensándola porque toda mi vida o sea, ha estado en mi cabeza y nunca llego a una conclusión. ¿Una vez infiel siempre infiel o no? Porque eso creo que es súper importante para saber si perdonar. Porque obviamente perdonas con la esperanza de que no vuelva a suceder. Entonces, ¿una persona infiel es siempre infiel? Según yo depende de qué tan repetitivo sea. Exactamente. Porque se puede convertir en un patrón y si es un patrón, o sea, tienes que trabajar para romperlo y eso es mucho más complejo. Si es un error, yo soy de las personas que cree que al hombre no le define el error sino cómo responde al error. ¿Me entiendes? Totalmente. O sea, si te viene a decir él y te confiesa, eso es una gran palabra. Es un punto, es un punto a favor. Eso no significa que tengas que perdonarlo, pero es diferente. Mejora sus circunstancias. Ahí estás cambiando el contexto. Ajá, exacto. Si yo te... Yo tuve con... Ya les había mencionado que con una de mis... Con mi última relación le dije yo ya tenía los pelos de la burra en la mano. Tenías screenshots, ¿sabías? A ver, hombres, les quiero volver a reiterar. Cuando una morra te pregunta, ya sabe, güey. Te está ayudando a que te hagas tu pelo de nudo para... Entonces yo, cuando ya sabía, en este caso no fue cuerno porque no andábamos, pero seguíamos en algo. Ajá. Y le digo, yo ya sabía todo y le digo, gordo, alguna vez me has mentido. Ajá, 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 te encanta ver el mundo arder. Ese era como él, o sea, apenas te vas a atar la bomba, voy a dejar, voy a dar chance de que te defiendas. Claro. Y le digo, gordo, alguna vez me has mentido. Para nada, para nada. Nunca te mentiría. Nunca, pero yo, pero... Y entonces yo iba, se me iba desmoronando ante mis ojos el vato y yo de que... Sí, estaba acabando la tumba así, cada vez más profunda, así. Y así, nada, nomás terminó de hablar y le puse play el boizón. Eso para un hombre es... Se le baja la sangre así el güey, así. El vato así, la bilirubina, negativo 50, güey. O sea, se le bajó todo. Sí. Eso es horrible, güey. Eso es horrible. Porque tu mente se empieza a ir con todas las que no me di cuenta. Exacto, güey. Y otra cosa que yo quería aclarar, tampoco... No, esto es para todos, güey. No, o sea, el cuando alguien te diga de que me hiciste eso y tu defensa sea decirle todas las oportunidades que tuviste para fallar y no fallaste, eso no es un argumento. No se te van a dar puntos por lo más mínimo de... Es el acuerdo... Es el término principal del acuerdo, güey. Claro. O sea, la fidelidad es... ¿Para qué andas? Claro, es como cuando te agarran robando en un negocio y dices, ah, pero pude haber robado antes y no lo dices, güey, pues es el mínimo de lo que se esperaba de ti, era lo mínimo. ¿No les ha tocado tener pareja que les dicen cuando alguien les tiró la onda? Ajá. O que les dicen de que, ay, pues una chava me habló en el ant pero no la pelé. Ajá, y la batí. De que, güey, no te voy a dar puntos. No te voy a dar puntos. Estás en juicio por eso. no, no, eso es lo básico, güey, mínimo, mínimo no la pelaste, Sí, 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 entonces, perdonar realmente tiene que ver mucho con, número uno, la circunstancia en la que te enteraste. Número dos, y esto no sé si debería contar, pero ¿cuánta otra gente lo supo antes que yo o antes que tú? Sí, también. Porque mucha gente que me está viendo el día de hoy ha llegado, ha abierto la puerta y se ha encontrado a su pareja en medio de la fechoría y eso te deja traumatizado, traumatizado porque le pones cara. O sea, ahí sí, todos nos vemos, o sea, mi cara está expuesta a la humillación. Hay mucha gente también que la han sacado en redes sociales y se hace viral su caso o su comunidad se entera y ¿cómo puedes regresar a esa relación sabiendo que toda la gente a tu alrededor supo y se enteró que te vieron la cara? Hay una chavita que yo, que me encanta seguir en redes, Tammy Parra, le mando un beso y un abrazo. Ella sufrió públicamente muy feo de una infidelidad y quiero, voy a tocar este tema con muchísimo respeto porque a mí se me hizo súper admirable cómo lo manejó Tammy pero haz de cuenta voy a darles un poquito de contexto para la gente que no sepa ella andaba con un chavo que se llama Omar Omar Núñez Omar Núñez Jucará Chomil me vale que eso aparte también es figura pública y todo el mundo se enteró y no estoy soltando ninguna bomba ¿verdad? pero quiero que se sepa entonces ese vato tenía un viejón un viejón porque esta morra la está rompiendo es súper jaladora es súper talentosa y él tenía una relación bien bonita yo creo que por la edad que tienen porque la chava él es mucho más grande que ella pero ella está chavita ella está chavita y yo creo que con la edad aprendes a no ser tan pública claro en esos temas y ella bromeaba mucho con él del anillo y el anillo y el anillo y el anillo ¿no? públicamente tiktoks al respecto y todo y el güey se veía súper enamorado y se veía súper detallista con ella y súper atento y regalazos y todo entonces se la lleva a París el güey le suelta la roca en París todo tiktok se vuelve loco porque todos los que estábamos con estas bromas de que el build up claro de que guau lo lograron sí de que guau ese mismo día le mandan a ella no la bomba todos los recibos todos los recibos y al principio ella no creía y ya empezaron a llegar más pruebas todo tiktok públicamente se ha enterado de todo esto al mismo tiempo que ella se le desmoronó su idea su sueño la clase con la que lo manejó ella yo no sé si fuera tan buena persona como tú también ese vato no amanece güey tú llegas y con una llave así en su carro huevos en su casa se les va a pasar un tip que nunca he hecho pero dicen que está bien padre echarle el juguito de las latas de atún a donde está le das cuenta que en su carro en su carro abres ya ves que donde está el vidrio que hay un plastiquito con las uñas levanta ese plastiquito le echas el líquido de las latas de atún a todas las puertas anoten eres demasiado tóxica yo nunca lo he hecho pero en un tiktok si lo he hecho alguien salga y confirma porque nunca lo he hecho pero lo vi en tiktok y la neta sería yo estoy esperando que alguien me haga una una batalla para hacerle la tunada la tunada pero creo que aquí o sea a mí lo más horrible de todo este caso que acabas de platicar es de que la persona que tenía las pruebas no se las mandó a ella las hizo públicas eso es tu horrible eso para mí es de que se los digo a todos ustedes que si tienen a una amiga querida conocido y saben algo no lo publiquen en twitter no lo publiquen en instagram no le cuenten a todo mundo directo a ella y ella sabrá sabrán qué hacer cada quien decide manejenlo como si fueran las mujeres nos tenemos que apoyar sí tómenlo como si fuera como si fuera una chava en el baño así como con el mismo amor con el que nos recibimos en el baño a los altos como si tuvieras media botella de tequila encima así se trata y yo creo que también hay que agregar que si tu amiga perdona si tu amiga encuentra en su corazón el poderle perdonar hay que apoyarla hay que dejarla hay que claro y no le digas a todo mundo es una idiota cómo lo perdonó no 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 ella tuvo su proceso y le costó y lo perdonó ¿verdad? ahora quiero yo entrar en un dilema esto va a ser un debate porque yo ni siquiera sé qué es lo mejor sí 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 suéltalo o sea yo sé que definitivamente si ves algo di algo ¿no? pero por experiencia propia yo he dicho y has quedado mal y me metí en una o sea a mí yo fui la yo fui la yo fui la la que salió perdiendo claro claro ellos regresaron y continuaron la relación como si nada y yo tuve una un pleito como de dos años con la amiga porque por esa situación y fue que vato pues entonces ¿qué hago güey? claro no 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 yo creo que a mí sí díganme sí 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 o sea la verdad la verdad es una bomba o sea el guardarte la verdad es traer una bomba tú guardada no la puedes cargar tú porque te va a explotar a ti si me explico o sea tú tienes que dejar que la verdad fluya este y que vaya hacia donde tiene que ir y así la persona no puede con la verdad you can't handle the truth no puede no you can't handle the truth no puedes manejar la verdad mamacita es lo tuyo ¿verdad? pero oye hablando también es el mismo caso que acabas de contar que güey la parte de que el vato se veía súper enamorado y súper buen novio y le dio un niño a ver a ver hay manera no es lo que les quiero preguntar o sea hay manera de identificar un perfil de un vato como potencialmente infiel o qué sí yo les voy a decir varias características mira número uno cambios repentinos de comportamiento hacia su aspecto físico es decir un hombre que está teniendo que ver con alguien lo vas a ver de repente de la nada muchísimo ejercicio nuevo look lo vas a ver ropa nueva todo ¿por qué? porque está en modo cacería y no debería estar en modo cacería o sea activó un modo y tú te vas dando cuenta que activó un modo que dices ¿por qué lo activó solo? si me explico no los hombres somos robots o sea no hacemos las cosas porque sí hacemos las cosas porque tenemos propósito porque lleva cinco horas en el gimnasio exacto qué raro qué raro exacto Ricardo se acaba de cortar el pelo a ver Ricardo Ricardo que escondes detrás de ese nuevo corte de pelo cuidado aún cuidado sí número uno número dos vas a empezar o sea los hombres somos muy malos para ocultar las cosas muy malos somos malos para mentir entonces se va a escapar se van a empezar a escapar situaciones curiosas extrañas difíciles de explicar el hombre va a ofrecer demasiadas explicaciones o sea cuando el hombre está mintiendo y está ocultando algo es oye voy a salir con mi amigo Ricardo pero nos vamos a ir hasta las dos o tres de la mañana porque Ricardo trae muchos problemas y trae empieza a construir una historia no aclares porque oscurece exacto hashtag no aclares porque oscurece la truenadera la tía la tía de las frases yo soy la tía de las frases de verdad directamente la truenadera la truenadera bueno este va a empezar a construir muchas excusas para tapar ese secreto que trae dentro número tres yo siento que el hombre sobre todo cuando cuando te está engañando te va a empezar a relegar o sea si hay una persona en su mente todo empieza a girar alrededor de eso y su pareja le empieza a dejar le empieza a comparar le empieza a planear cómo va a ser para salir exactamente empieza a preparar terreno para eso y es muy triste porque muchas mujeres y muchos hombres lo empiezan a ver en su relación y no encuentran una explicación de por qué su pareja está actuando raro es por eso y no encuentras a veces le buscas en sus conversaciones le buscas te está poniendo el cuerno por mercado libre mamacita no de verdad por un lado que no te imaginas pero por eso el ojo de loca no se equivoca el sexto sentido es el que te advierte te dice algo anda mal es como el antivirus tu intuición y tu sexto sentido es el antivirus te dice algo anda mal en el código algo anda mal en el comportamiento algo anda mal en esto la máquina no está funcionando como debería cuidado alerta les voy a contar un chisme de alguien que quiero mucho pero no voy a mencionar quién es él sufrió de una infidelidad muy fea voy a tratar de ser lo más como vaga posible con los datos para que no caiga con nadie pero él su futura esposa porque ya se iban a casar estaban a punto de casarse le dice que tenía un viaje de trabajo y que se viera un tipo summit en otro país entonces ella se va y el de que si gorda bruto pasta la perro y así y subía fotos de que pero sola y otra foto y sola y otra foto y sola nunca hubo fotos como de grupo de todos los que iban del trabajo nunca entonces se topa mi amigo a una de sus co-workers en algún lado y le dice oye tú no fuiste o qué y dice eso es lo peor cuando te al viaje de trabajo y no sé qué y dice no cuál cómo entonces empieza hay un live de lo que estaba pasando del evento de bueno no cómo estuvo no me acordé había que empieza él a buscar en su facebook y empieza a ver a un amigo reciente no reciente pero sí de los más recientes claro que subía las mismas fotos en los mismos lugares solo uy cuadró cuadró las cosas empezó a cuadrar todo y literal le dijo de que tienes hasta tal día para sacar las cosas del departamento tómate de que le dio suficiente tiempo le dijo tómate todo el tiempo que necesites pero no te quiero ver uy sí ya tenía su departamento no apenas se iban a ir uy a ir juntos ella ya estaba en ese cloque algo así sí pero el punto es que le dijo de que ay quédate wey no te quiero ver este pero pero lo veo hoy en día y es una persona a la que sí wey te daña o sea claro te afecta muchísimo el trust issues o sea claro tener problemas para confiar no 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 y lo puedes perdonar o sea ninguno de los dos caminos es fácil o sea no lo perdonas te vas y de tu soltería y regresas y dices me decís de un cucaracho pero prepárate porque viene un camino difícil de olvidar y de sanar y de cuidar y de perdonar pero no para regresar exactamente o sea llegar al perdón tú a tus tiempos y de que por tu cuenta totalmente porque hay mucha gente que dice yo perdono pero no olvido ajá exacto y aparte el perdonar siempre es para ti claro 100% el perdonar no es entonces el perdonar no es discutible vas a tener eventualmente que perdonar porque si no te va a comer el rencor la pregunta es ¿te quedas con él o te quedas soltera o lejos de él? yo siento que hay somos creo que 8 billones de personas en el mundo yo creo que si es una persona que es alguien que no es un es un cabrón que literal te pone el cuerno cada que sale o cada que se va a viaje o cada que va a salir con sus amigos y es algo que tú dices chin no voy a encontrar a nadie más que me quiera como me quiere él son 8 billones de personas en el mundo realmente si a ti te piden perdón por una infidelidad tienes que considerar tres aspectos número uno que haya arrepentimiento desgarrador o sea justo porque hay mucha gente que pide perdón como si fuera una aspirina para dormir tranquila para dormir tranquilo para decir ay bueno ok ya ya le pedí perdón ok ya ya mi conciencia está tranquila no tiene que ser un güey que llegue y o sea te perdió que se vea lo que te está costando durísimo claro no nada más de palabras de actos que lo veas al güey ese es número uno número dos que haya voluntad para reparar cueste lo que cueste tu pareja no te va a perdonar mañana no te va a perdonar en un mes te va a perdonar quizá en lo que resta de tu vida y otra la última no estar no querer no manipular y querer hacerle sentir a la persona que fue su culpa la razón por la que tú decidiste ponerle el cuerno 100% porque eso es bien común 100% es que tú me descuidaste es que no me diste lo que buscaba pues habla vamos habla para eso la gente habla comunícate o sea no te pongas en ese pinche plan cada vez la intensidad y el pelo así el pelo la greña la greña este no güey o sea yo tengo ya un sticker de no te pongas en ese pinche plan creo por aquí lo debe tener lo voy a mostrar a la cámara a ver si lo ve y si no se los mandamos por aquí lo tengo lo teníamos no chiquito ese es un gran sticker aquí está aquí lo tengo ya lo mandé el grupo pero ahí lo van a ver no lo van a ver yo creo pero ahí está no te pongas en ese pinche plan ok oye alto y también nos quedamos en la tercera aguarda güey tienes que asumir los costos de que te perdonen o sea si te quedas ahí entiende que no vas a volver o sea no si no vas a volver a salir en tu vida pero entiende que sea una persona mucho más tipo aprensiva claro precavida desconfiada desconfiada claro y es nada más como el costo que tienes que asumir de que pues en lo que sano pero si tengo que saber que rompí raspé confianza si tu pareja te está haciendo el esfuerzo de perdonarte lo mínimo que tú puedes hacer es ser paciente a esperar a que ella solita llegue a un punto donde se reconcilie con eso claro porque regresar después de una infidelidad es como ponerle agua al shampoo puede funcionar pero no será lo mismo si porque hay mucha gente que wey o sea como me lastimas y luego te enojas como yo reacciono a lo que me dolió o sea si hay un chisme no sé si alguien vea este programa de es un reality show de gringo que se llama Vanderpump Vanderpump Rules algo así ok creo que ya les había comentado que hay un chisme de que le había puesto el cuerno y que todo el mundo se enteró bla bla x el punto es que ese chavo en su narrativa que él puso el cuerno es que ay es que ella como que no quería enterarse como que se hacía la que no veía y para mí ella no quería cacharnos y ella nos estaba dejando hacer lo que ella quisiera y era vato enfermo que te pasa o sea le estás echando la culpa porque no te andabas yendo si porque no te puso un rastreador o sea claro como si no 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 totalmente totalmente bueno entonces vámonos cada uno perdonarían o no y si si cuáles serán sus condiciones para poder perdonar yo yo si yo si perdonaría una infidelidad probablemente eh mientras no fuera este premeditada eh planeada elaborada probablemente podría encontrar en mi corazón el perdonar a una pareja que me haya sido infiel este yo sé que la gente no es perfecta la gente comete errores este sé que digo hoy le pasó a él o a ella y mañana quién sabe si te pueda pasar a ti verdad este hay diferentes tipos de infidelidad yo creo que siempre en el corazón de las personas tiene que estar la la posibilidad de perdonar ese es mi mi date cuenta ustedes Sandy Lu perdonarías güey yo no es una licencia ojo no es una licencia es lo que iba a decir de que siempre que les pregunto eso si les preguntan si perdonarían una infidelidad digan que no güey nunca digan que sí porque hay gente que le vale madre cometer la infracción y pagarla si os pago la multa no voy a 100 y pago la multa vale madre no güey entonces mi respuesta para ti Ricardo es no pero no pero miren así o sea ya objetivamente creo que creo que depende mucho de lo que platicábamos al inicio que es el tipo de infidelidad si fue por impulso o si fue como tomando decisiones pequeñas y construyendo algo y también si en la etapa en la relación en la que estoy obviamente si estoy casada y y nada más fue un simple desliz es muy distinto así ahorita el güey le valgo madres y sale todos los fines a ver que se agarra y llevo 5 meses claro creo que es súper diferente también quiero agregar algo que creo que es como un consejito o bueno no sé si es consejo pero si van a perdonar o si más bien si se van a quedar con la persona asegúrense de que sí perdonan porque luego hay gente que se queda sí y es como una forma de me voy a vengar me voy a quedar con él pero lo voy a hacer sufrir y entonces voy a gastar todo su dinero y todo el tiempo lo voy a reclamar y me voy a agarrar yo también a alguien no solo sufre él no solo te estás vengando con él o sea tú también sufres eso tú también te estás desgastando en hacer sufrir a alguien más entonces si te vas a quedar con alguien asegúrate de que perdonas que eres capaz de hacerlo exacto me encantó Rocio juntas juntas du consejo mis términos y condiciones no yo creo que yo si fuéramos novios no perdonaría un cuerno si fuéramos novios no lo perdonaría ¿por qué? porque siento que estamos en una etapa donde se supone que está la ilusión donde se supone que ahorita debería de ser más fácil y si te es tan difícil estando en una relación poniendo el cuerno me quiero imaginar ya estando casados ahora la única manera que yo perdonaría un cuerno es si fuera circunstancial o sea si fuera un desliz de verdad o sea que no fue como dices tú que no fue premeditado que no fue planeado que no lleva tiempo o sea que fue de una vez no sé se fue a una despedida de algún primo suyo y estaba en el antro y esa gorda cometí un error la rey horrible me puse muy borracho y me besé con una chava que no sé quién chingado otra otra la chava otra que sea alguien que no va a estar viendo que no le veas la cara que no la hayas sentado en tu mesa o sea aquí la de tu trabajo ay bueno o sea no pasa nada no pues no pero este si fue alguien así si fue una contexta así sí pero sí tendría que considerar costo-beneficio o sea si eres no sé si ya estamos casados eres buen papá eres buen esposo eres eres bueno conmigo me tratas bien si nuestro día a día nuestra relación nuestro matrimonio está bonito y cometiste ese error eres un idiota eres un sí eres un idiota pero podría haber yo costo-beneficio perdonarte de que ok pero si aparte de que eres oscuridad de la casa eres farol de la calle güey y aparte poniéndome el cuerno mientras yo estoy cuidando tus bendiciones y aparte me tratas mal ni siquiera me llevas a ningún lado no hacemos nada nunca me das tiempo nunca o sea va la fregada vato o sea y si que ni que estuvieras tan bueno o sea con permiso asmiuski bye bye vamos a contestar preguntas tenemos preguntas porque ya se nos fue el tiempo vamos a ver hola soy Caro ustedes creen que el que perdona una infidelidad es porque ya fue infiel antes buena pregunta ay wey quien perdona una infidelidad yo siempre he pensado que la persona más celosa es la que más se esconde yo también yo también generalmente cuando eres muy celoso muy celosa es porque traes un bagaje ahí detrás traes algo porque si no lo eres no se te ocurre exactamente sí exactamente tienes que tener el diablío por dentro entonces probablemente es probable que sea lo mismo con una infidelidad que bueno no sé no sé no 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 si perdona muy quitada de la pena agua así cuidado sí agua porque los dos andan con sus costrecitos por un lado si el perdón lo da gratis cuidado sí 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 100% de acuerdo si le cuesta si ves que ay es un pedazo de su corazón porque yo vi esto y gente que está conectada con nosotros el día de hoy que ha perdonado y le ha costado uno y la mitad del otro le ha costado un corazón y medio y el día de hoy dice ok hice tomé la decisión correcta no me dejé llevar por mi impulso lo medité lo pensé y perdoné bendiciones y qué bueno y ojalá que esa relación crezca y que nunca más vuelva a caer en eso en ese punto pero ay muy buen muy buen tema del día de hoy por favor cuéntanos tu testimonio tú has perdonado tú que nos estás viendo el día de hoy has perdonado has salido adelante por cierto te vamos a dejar la línea de date cuenta es nuestra línea de whatsapp para que nos mandes tu video con tu testimonio con tu pregunta o lo que quieres que toquemos en este programa nos despedimos yo soy Jorge Lozano H y estoy como siempre con Juntas de Consejo adiós arroba arroba juntas punto de punto consejo en tiktok y en instagram es que él me bulea porque está muy complicado mi arroba juntos punto de punto consejo punto no te pongas en ese pinche no te pongas en ese pinche pan y Sandy Fallad Sandy Fallad bye nos vemos nos vemos en el próximo episodio bye bye alright y y y y y y y